Ponte en situación. Imagínate que tú llegas a una empresa en la que quieres invertir y te van a dar un paseo por ella, pues para presentarte el personal, etcétera, etcétera. Y tú ves que la gente está en sus puestos de trabajo jugando al solitario. Otros, bueno, pues haciendo compras por Amazon. Otros que están ahí jugando con el dinero como si fuera de Monopoly. Y, bueno, pues otros ahí en un rincón haciendo de las suyas, comprando y vendiendo y dándole dinero a gente para que lo guarden. En algún rinconcito. Pues ni más ni menos, esto es lo que ha pasado casi, casi, casi en FTX. Por este motivo, no han salido adelante muchos proyectos, no han salido adelante los ETFs de Bitcoin. ¿Por qué? Porque como inversor serio de toda la vida, es imposible que tú vayas a casarte con un negocio en el cual dos niños que se juntan sean capaces de manipular el mercado de tal forma que se vaya todo el carajo. El mercado y los, digamos, inversores institucionales y serios lo que buscan es liquidez. ¿Pero qué significa liquidez? No significa el dinero que tienes guardadito. Liquidez significa que si yo vendo mil bitcoins, no afecte al precio de Bitcoin en el mercado. Y mil bitcoins hoy en día es mucho dinero, 3.000 bitcoins mucho más y 5.000 bitcoins mucho más respecto al total de Bitcoin. Es muchísimo. Necesitamos que el precio de Bitcoin vaya muchísimo más arriba de tal forma que sea mucho más líquido y que si alguien, por la razón que sea, por una razón estratégica, por una razón de liquidez o por una razón de necesidad, si vende esos bitcoins, no afecten al precio de Bitcoin. Es decir, mañana un inversor más o menos decente vende sus acciones de Apple y más allá de que luego haya hecho la comunicación, no afecta al mercado prácticamente. Es muy raro. Son casos muy extremos. Pero en el caso de Bitcoin son casos muy normales. Hay demasiadas ballenas todavía. Tiene que estar todo eso mucho más dividido. Por otra parte, ¿por qué es importante que tú sueltes tus bitcoins? Tener en cuenta que un tercio, un tercio de Bitcoin está en manos de los pequeñitos como nosotros, de los chiquitines, de los pezqueñines. No, gracias. Deben dejarlos crecer. Pues entonces lo que hacen es que hay que pegarle el meneito al árbol para que esto siga cayendo. Y esta es la realidad. Es decir, mientras no terminen de soltar los que necesitan, Bitcoin no va a seguir al alza. Entonces hace falta y por histórico todavía queda un poquito. Al menos se ha comportado siempre así. Lo que decimos siempre, no, nunca es garantía. Lo que ha pasado anteriormente no es garantía. Y por cierto, si tenéis 10 minutos, mañana tenéis un vídeo de cómo forrarte, de cómo ganar dinero con Bitcoin. En 10 minutos. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, de momento que tenemos a Bitcoin y compañía un poquito por abajo, pero antes, bueno, de lo que estaba hablando, aquí tenéis a Caroline, en una grabación secreta, con revelaciones impactantes. Bueno, la relación entre Alameda, FTX, Caroline, bueno, que al final, Caroline, Caroline resulta, ah, Caroline, ves hacia la luz. Bueno, pues, estaban haciendo lo que les salía de los cojones con el dinero de los inversores, jugando con el malamente, jugando con los precios de Bitcoin, han tomado el pelo de todo el mundo dos niños, porque al final son dos niños. Por otra parte, Solana, la favorita de FTX, cayendo, tras ser mencionada varias veces en el juicio, no está cayendo muy bien, sobre, al menos, de momento, luego ya veremos, sobre Solana, todas estas cosillas, pero bueno, más allá de lo que están perdiendo también las demás, al menos hasta lo que yo acabo de ver hasta ahora, hace un rato, tampoco es algo tedioso, ¿no? Pero bueno, van ahí diciendo, la culpa era de Solana, casi, casi, bueno, no, tampoco tanto. En fin, en cuanto al mercado, el SP500, bueno, ya veis cómo quiere cerrar el viernes, malamente, Bitcoin, tres cuartas de lo mismo, estamos todos en cuatro horas, vamos a poner un momento en diario, para que veamos un poco, bueno, poner en contexto, dónde estamos, esta zona, fijaros, como, de esta resistencia, caímos, rebotamos, y estamos en esa zona de soporte, de soporte, de juguete y pérdida, de resistencia, ¿vale? Estamos ahora haciéndola, intentando validarla como soporte, de momento, no es que esté saliendo muy allá, pero cerrar un viernes con una vela de este tipo, pues tampoco es bonito, ¿vale? Sí que ciertamente, una vela de hoy en una zona de, de soporte, muchas veces, revierte, la tendencia previa, pero en este caso, yo no, no veo que sea así, yo creo que vamos, de momento, a la zona de 26, 250, que es esta línea verde que tenemos aquí, y más allá de eso, quién sabe, ande. Vamos a, a ver algo, para que veáis un poquito, cómo se ha comportado, la vela a lo largo del día, y es que, me voy a poner yo aquí un poquito, más transparente, para que podáis observar bien, un poquito, qué es lo que ha pasado, fijaros, dónde, estamos en este momento, esto, digamos, esto que vemos aquí oscuro, es esa vela de hoy, que está formando, de aquí hacia arriba, todo esto es una mecha, de aquí hacia abajo, es la mecha negativa, para que veáis la interpretación un poquito, y veis toda esta línea roja, es el punto de control, es el punto en el que más, intercambio ha habido, ha habido contratos, como nos dice el indicador, más contratos de presión bajista, que alcista, o sea, y es lo que ha habido, y es lo que ha pasado, entonces, qué ha pasado aquí, pues que vamos para abajo, de momento el precio, está en esta línea roja que tenemos aquí, y haciendo esa vela de allí, fijaros como, en la vela del día anterior, también el punto de control, la parte más importante, es justo, aproximadamente, donde estamos ahora mismo, en el precio, es decir, difícil, que con toda esta presión bajista, a lo largo del día, a lo largo de la vela, diaria, fuésemos a ir hacia arriba, fijaros también, como por ejemplo, veis en este caso, el punto de control, hace de resistencia, la vela anterior, y nos vamos para abajo, esta zona de punto de control, de esta vela anterior, hubiera hecho de resistencia, a estas dos velas, y a lo largo del fin de semana, los 27.110, nos pueden hacer, 27.100, de resistencia, en el caso de que haya una vela, escape, intenta escapar al alza, fijaros como, punto de control, resistencia, vale, o sea, en general, esos puntos de control, nos hacen de resistencia, de las velas anteriores, y igual que, un momento dado, un punto de control, verde, potente, hace de soporte, y la vela no cierra por debajo, hasta que el soporte se rompe, y ya empezamos a irnos al carajo, entonces bueno, hay que tener todo esto muy en cuenta, y aprender un poquito también, a leer las velas, que tampoco está mal, igual que dijimos anteriormente, como esta vela, tenía un hueco vacío, los osos dijeron, ah, vale, no puedo contigo, te abro la puerta, todo esto está completamente vacío, digo, ole, ole, pasa, pasa, que no te va a pasar nada, y cuando tú pasas, terminas la vela en verde, la siguiente abre con una mecha fantástica, y aquí te digo, toma hostiazo, y brrrr, para abajo, y eso es la historia de cada vela, cada una tiene la suya, y bueno, pues en este caso, se va leyendo, y se va leyendo muy, muy, muy bien, estoy preparado de un vídeo, para, bueno, para la gente del canal VIP, y alumnos, de, pues como pegarle cuatro vueltas a estas, a las velas, como pegarlas, a la lectura, y veréis como en las zonas de resistencia, coinciden con líneas de tendencia, es muy curioso, y como el mercado se comporta, y como el ser humano se comporta, en ellas, así que, bueno, en breve, en breve lo tendréis, estaros muy atentos, los que estéis en el canal VIP, porque esto va para todos, evidentemente, para eso, para eso os lo curráis también, así que, vamos, vamos a volver al mercado, a ver si soy capaz de encender, aquí esto, eso es, ahí está, venga, de momento, la vela, bueno, pues vuelve a ser rojita, está entre verde, roja, dojis y martillos, y no sabe exactamente cómo terminar de cerrar, en principio, podemos interpretar esta caída como el pullback a la línea de tendencia, ni más ni menos, no nos volvamos locos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que no perdamos? Bueno, la zona en la que estamos, no es bonito perderla, pero, el mínimo anterior, ¿por qué? Porque lo de siempre, siempre vamos, ¿qué buscamos? La realidad, tenemos un mínimo, máximo ascendente, mínimo, máximo ascendente, buscamos un mínimo, que mientras no sea por debajo del anterior, no pasa nada, igual, esto es en el muy corto espacio de tiempo, pero en el medio, ¿vale? Vamos a buscar ese punto medio, tenemos un mínimo y otro mínimo, no hemos hecho un mínimo por debajo de esta zona de 25.000, estamos, hicimos un 25.000, más o menos, y bueno, pues los dos cierres están en torno al 25.134, 25.150, ¿vale? Entre este y este cierre. Mientras no hagamos un mínimo por debajo, tampoco pasa absolutamente nada, podemos hacer caído, luego ir más arriba, así que, aunque tengamos que estar con las orejas atentos, a lo que pasa con las noticias, no nos volvamos locos, porque, tampoco, está pasando, algo especialmente espectacular, tan y brutal, ¿vale? Sí que hay una parte que sí que está haciendo algo, que es muy interesante de seguir, y que hay que seguir con mucha atención, y es el total market. Ya hemos tocado una y dos veces con estas dos velas, la zona de soporte, y tenemos una vela doji invertida, pues, en la zona de soporte. Vamos a ver el cierre, ¿vale? Es muy interesante el cierre, y muy interesante lo que nos dicen los mercados, fijaros lo que está haciendo chungo. Una invasión en Gaza por parte de Israel, va a haber una revuelta muy importante, no penséis que esto no acepta el precio de Bitcoin, afecta el precio de absolutamente todo. Cuidado, ¿vale? La dominancia de Bitcoin, por su parte, bueno, pues, sigue estable, por encima de este cierre de aquí, en la zona de 50-60, sigue bien, bien por ahí, el dólar index subiendo, curioso. Y, el resto de las criptomonedas, pues, bueno, estaba, estaba Walton Chain esta mañana recuperando, ha pegado un punch a la zona de resistencia, es importante que cierre en la zona en la que estáis, y puede ser un poquito más arriba, mejor. Vamos por porcentaje de cambio, en la parte negativa tenemos a Dom, Larry Cage, los cortos de Bitcoin, que siguen cayendo, se han mantenido todo el día, más o menos, en una zona de caída interesante. Okate, Coti, como el proyecto de Israel, sigue cayendo, de momento le está pasando un poquito de factura, no creo que sea porque sea israelí, simplemente es un punto de mercado en el que están absolutamente todos. En la parte positiva, tenemos lo que hemos visto, Walton Chain, ¿vale? como no hay nada que celebra, pues las monedas de este tipo, pues al principio tiene una opción, ¿vale? de hacer un doble suelo con un objetivo bastante claro en la zona de 0, 82, ¿vale? ZRX, 6,60, bien, Melon, 6,57, de lo que no está que estimulado va a hacer, vuelve a tocar otra vez la zona de la línea de tendencia, pum, pues empieza a rebotar, creo que todavía tendrá un rebote bastante más fuerte, pero puede que antes de ese rebote, toquen bien la línea de tendencia, que es lo que debe de hacer. WynHot, 4,82, también, TVK, 3,96, bueno, no está mal, a ver si sigue, y a ver si mañana tenemos un día de Alcoins, Maker, 3,60, importante, ¿por qué es importante? Porque justo en la zona del punto de pívote está rebotando, ya hizo ayer una mecha, en la que, bueno, daba la sensación de que es rebotar, pero hoy, no solamente está rebotando, sino que está abrazando a la vela del día anterior, y a las velas anteriores, así que bastante bien, vamos a ver lo importante, lo he dicho, ¿no? Como cierra, Iota también un 3%, felicidades para Iota, porque, bueno, a ver si sale de esta cuña en la que está, esta cuña viciosa, y puede romper hacia arriba, que es lo que queremos, que rompan hacia arriba, y NJ también un 3%, bueno, hay unas cuantas en torno al 3%, que no está nada mal, así que vamos a ver si mañana nos hacen ese día de Alcoins, y nos dan esas alegrías que buscamos, los cortos de Bitcoin, lo he dicho, pues lo que llevan haciendo todo el día, pues cayendo, mantendonos en una zona estable, más o menos roja, pero bien, así que bueno, vamos a terminar con Bitcoin, bueno, dentro de esta gráfica, vamos a irnos a 4 horas, para que veamos, bueno, que la vela anterior, bueno, las dos velas, esta no era tan fea, pero la vela anterior ha sido bastante fea, intentó hacer un impulso al alza, no ha podido, se nos ha venido al carajo, y está igual, está cayendo, quedan 2 horas 27, es normal que caiga, si el SP está cayendo, pues el resto de mercado, fijaos el SP con qué fuerza está cayendo, ya 0,87 en la vela, en el rato que ya vamos hablando, lleva una caída prácticamente de la mitad de la vela del día, o sea que está, fijaros la vela de 4 horas, apretando, pim pam, toma la casita, pues bueno, de momento a ver si la zona de soporte, es justo la que está, es una pequeña zona, en 4 horas, pero en diario, bueno, lo tiene un poquito más abajo, a ver, y esta línea de tendencia, que bueno, es muy relativa, ¿vale? Así que, chicos, chicas, mucha paciencia, más atentos para el vídeo mañana, a mediodía, y lo que digo siempre, invertir con mucha cotela, guardar liquidez, que vienen oportunidades, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao.